Me propongo cantar un vals, me propongo escribir, me propongo ser más normal Cuando no estés aquí, cuando no estés aquí Te propongo bailar mi vals, te propongo seguir Te prometo seré normal, aunque no estés aquí, aunque no estés aquí La luna me dirá si es verdad lo que juraste Que tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce Tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce Me propongo gozar del vals, me propongo seguir Me protejo de cualquier mal que me pueda ocurrir La luna me dirá si es verdad lo que juraste La luna me dirá si es verdad lo que juraste Que tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce Tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce La luna me dirá si es verdad lo que juraste La luna me dirá si es verdad lo que juraste Que tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce Tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce Tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce Tú regresarás cuando las aguas vuelvan en su cauce